Hola a todos de nuevo bienvenidos nuevamente a DCMStore el día de hoy nos corresponde hacer el análisis técnico de este modelo de fósil que es LS4403 este reloj pertenece a la familia Annette y les comento las características es un reloj totalmente con caja de acero inoxidable jugando un tono oro rosa hermoso vemos el dial con incrustación de cristales el igual que algunos marcadores de hora todo su carácter la es color blanco plata vemos también cristales en algunos indicadores de ahora como lo mencionamos resistente al agua 30 metros medida de caja de 30 centímetros tiene un cristal mineral antirreflejante ahorita checamos la importancia de movimiento de cuarzo y una correa de piel en color azul marino cierre de villa es hermosísimo este modelo la relación precio calidad es tremenda bueno vamos a medir el tamaño de la correa muchos clientes nos piden este dato y se mide donde inicia el cierre de villa el último agujero de ajuste y el tamaño es de 18 centímetros medimos el tamaño de la caja nos ubicamos aquí de las 10 a las 4 horas y aquí están los 30 milímetros de tamaño de caja muy bien voy a hacer un acercamiento para ver a detalle la belleza de este modelo y empezamos con el cristal mineral antirreflejante vean cómo rechaza la luz por más fuerte que es esto es para garantizar la belleza de la carátula en todo momento hermoso color rosa con estos cristales de una elegancia tremendísima hermoso este reloj correa de piel en un color azul oscuro intenso cierre de villa firme de fósil por aquí volteamos otra firme de fósil tapa trasera con datos técnicos que no da fósil del reloj piel genuina volteamos nuevamente me encanta el tono de la correa con la caja en oro rosa se ve elegantísimo muy bien ya nada más nos queda programar la hora y es simplemente jalarla con la corona la posición 1 es decir hacia afuera voy a jalarla en este momento y ya podemos programar la hora vamos a dejar este reloj a las 8 10 cerramos la corona y listo el reloj ya está programado y listo para utilizarse bueno ustedes ya nos conocen nosotros somos dsm store punto net por favor búsquenos en la red y este reloj bien incluido con una garantía de fósil además de su caja clásica de fósil voy a pasar aquí a modo de ejemplo dos cajas de fósil y digo modo de ejemplo porque siempre nos mandan cajas nuevas o con diseños nuevos ya por último tres puntos rápidamente el número uno es que por favor busquen el cupón de descuento en nuestra página esto es para que logren un precio mejor si no lo haya me manden un comentario y eso los hago llegar por el mismo medio el siguiente punto es que hacemos envíos expresa todo méxico esto quiere decir que cuando te pase tu día al día siguiente el reloj ya está en tu domicilio y el último punto es que nuestra página tiene los métodos de pagos más seguros a nivel mundial qué significa esto que tenemos cientos de clientes fuera de méxico en europa asia oceanía áfrica américa al norte américa del sur son cientos de clientes que tenemos fuera de méxico y es muy simple es porque el reloj va asegurado hasta que llegue al país a tu país y a tu domicilio espero les haya gustado este vídeo si nos regalan un like un me gusta estaría excelente o mejor aún se pueden suscribirse a nuestro canal nos vemos pronto un saludo y Gracias por ver el video.